Hola, soy la doctora Sandy Ramos, una de las doctoras de obstetria y mi especialidad es en embarazos complicados. Las madres tienen un riesgo más elevado de tener una infección severa contra la COVID, pero eso se puede solucionar recibiendo la vacuna. No solamente eso, sino que la misma reacción que causa esta protección contra la infección a la madre quizás pueda cruzar en la placenta y proteger al bebé. Eso hemos visto con otras vacunas, por ejemplo, las vacunas contra la influenza y la tos ferina. Lo que nosotros sabemos es que cuando una mujer está embarazada, tiene un riesgo más elevado de tener complicaciones asociadas con una infección respiratoria. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con la influenza. Y hemos visto que con la coronavirus, las madres tienen un riesgo más elevado de ser hospitalizadas, necesitar un tubo para respirar. Y también, aunque es muy raro, hemos visto un riesgo más elevado de fallecer al resultado de la infección. También lo que hemos visto en las madres embarazadas es que hay un riesgo más elevado de tener al bebito prematuro y que vayan a tener otras complicaciones del embarazo. Como ustedes saben, las primeras personas que recibieron la vacuna fueron las trabajadoras de salud. El Center for Disease Control ha puesto un reporte en madres que recibieron la vacuna durante el embarazo, más de 2,000 personas, y no han visto un riesgo más elevado de malformaciones en los bebés, en tener a los bebés prematuros, o otras complicaciones asociadas con la vacuna. Bueno, como les expliqué antes, nosotros sabemos que con otras vacunas, por ejemplo, la influencia y la tos ferina, esa protección que la madre formula, puede cruzar en la leche y proteger al bebé. Estamos investigando esto con las vacunas contra la COVID, pero pensamos que eso quizás le pueda proteger a su bebé por unos cuantos meses después de recibir la vacuna. Si estamos recomendando la vacuna, si usted está planeando salir embarazada, no hemos visto una razón para sospechar que la vacuna causa la infertilidad, y más bien queremos protegerla. Todas nuestras asociaciones profesionales como el Centers for Disease Control, también la Asociación de Obstetria y Ginecología, y de pediatras de los Estados Unidos, están recomendando la vacuna en el embarazo y también durante la lactación. No, las vacunas que tenemos ahorita, más bien no contienen la virus. Más bien tienen un código genético que le enseña a su cuerpo cómo combatir la infección. Servicio 22 Gracias por ver el video.